Hola a todos, el día de hoy vamos a ver cómo se juega uno de mis juegos favoritos es un juego de peleas diseñado por Brad Tarleton Jr. y publicado por Level99 se trata de Battlecon, Devastation of Indies, así que vamos a ver cómo se juega muy bien, en Battlecon el objetivo es disminuir la vida de tu oponente de 20 a 0 en 2 de 3 peleas es un juego de peleas en el que se vas a ir moviendo hacia adelante y hacia atrás y le vas a pegar tu oponente para disminuir la vida al principio del juego, los dos jugadores toman todo este mazo de cartas base que son iguales para los dos jugadores, todas estas son iguales y sus cartas de Style, estas son únicas para cada peleador y tienen habilidades distintas bueno, el juego te recomienda que pongas las cartas verdes de este lado y las cartas amarillas de este lado como se juega, simplemente vas a escoger un par de ataque que son generalmente unas cartas azules con unas rojas de tal manera que se pueda formar un, como ven aquí, un par de ataque esto lo puedes ver cómo se forma, si tiene un marco puedes hacer distintas combinaciones y dependiendo de qué es lo que juegues vas a poder, bueno no, vas a hacer distintos habilidades una vez que lo juegues, se van a resolver todas las fases del beat cada beat se va a resolver de la misma manera siempre lo primero que haces es Set Attack Purse que es poner los pares de ataque y estos se van a resolver dependiendo de varios efectos que están aquí por ejemplo, esto quiere decir que Centur tiene una prioridad de 5 eso es la rapidez con la que hace su ataque y tiene un rango de 1, eso significa que solo le puede pegar a 1 de distancia y un poder de 5 aquí tienen varios efectos que se tienen que resolver en orden una vez que hayas hecho, puesto tu Attack Pair puedes comprometer Tokens que son especiales para cada jugador en este caso, Centur puede poner uno de estos Tokens empieza con 3 y cada uno que ponga aquí se va a gastar pero le va a dar uno de prioridad para ese beat entonces va a pegar más rápido todavía luego va Reveal Attacks se abren los pares de ataque y se van a resolver todos los efectos lo primero que se hace es ver si hay un efecto de Reveal y se resuelve luego, empezando por el jugador activo el que tenga más prioridad entonces se resuelve se activa ve si pega ve si hace daño y luego After Activating una vez que te hayas activado si tu oponente no está estuneado eso significa que no está noqueado puede hacer un contraataque puedes o no hacer contraataque eso depende de lo que juegues y al final siempre se va a resolver el End of Beat una vez que hayas hecho el End of Beat el par de ataque que pusiste para jugar se va a poner en esta parte de aquí se va a poner aquí esto es Eligor pero voy a poner Centur estos pares se recorren y pones el que usaste en esta cuadrícula cuando pongas otro este va a salir y se van a ir recorriendo de esta manera esto se llama Recycle existen muchos efectos para cada jugador y para cada partida y para cada momento algunos está Stoneguard esto Stoneguard sirve para si a mi me pegan si Eligor me pegara y me hiciera un daño igual o menor a mi Stoneguard yo podría contraatacarlo para eso sirve el Stoneguard Eligor tiene Soak eso significa que va a absorber daño no es que no le pegues sino que el golpe que le hiciste no le va a hacer daño también existen movimientos en el tablero estos siempre son para adelante y para atrás no se pueden no brincan no y siempre son en referencia a tu personaje si te dice Retreat es hacia atrás que te retrocedes si dice Advance es hacia adelante y ningún jugador puede ocupar el mismo espacio si yo usara aquí un Advance 2 tendría que hacer 1 y 2 y lo paso igual de esta manera hago un Retreat hacia atrás y un Advance hacia adelante también existe Pull y Push que es empujar y jalar si es empujar es para acá yo estoy empujando a Eligor y si es jalar lo puedo jalar hacia mi cuando se resuelve un ataque aquí vamos a resolver este ataque de Centur yo tengo una prioridad de 5 estoy a rango 1 este es un rango 1 si fuera más sería 2 3 4 y le voy a hacer los 5 de daño si yo tuviera Stone Guard de 5 o más podría contraatacarme si no no me puede contraatacar y se sigue al siguiente al siguiente bit si por algún efecto me puede bloquear o lo que sea pues se resuelve si no Eligor se baja inmediatamente 5 de vida baja de 20 a 15 si por otro lado estuviera Eligor ahí y yo hiciera este mismo ataque aquí está a rango 2 y yo tengo solamente rango 1 le doy un golpe y no le pego no le hago ningún daño ni siquiera le pego no me acerco no hago nada en cambio si vamos a ver usar a este esta base tengo rango de 1 a 4 y aquí está 1, 2, 3, 4 ahí si le pego le estoy aventando un Hadouken en el sistema Battlecon existen muchísimos peleadores alrededor de 40 no, no sé cuántos 50 quién sabe y en Devastation Offendings vienen 30 vienen divididos por nivel de dificultad y ahorita solo les voy a enseñar el nivel 1 de dificultad estos jugadores se supone que son sencillos de usar y cada uno se siente muy distinto por ejemplo Pendros que tiene aquí un un báculo pone tokens en el tablero y dependiendo de dónde estén van a hacer distintos efectos como hacerte más rápido darte más fuerza quitarte vida y demás estas son las cartas de Style para Pendros Marmalade no Marmalade tiene la habilidad de concentrarse conforme vaya pasando el juego se va a ir ganando tokens de concentración y mientras más tokens de concentración tenga más fuerza o más rapidez va a tener en sus ataques King Galaxian es uno de mis favoritos tiene pues es muy fuerte y tiene mucho resiste mucho daño él es un jugador que va a ir moviéndose en el tablero con gran fuerza y mientras más se mueva hace como ataques de toro pega más fuerte además tiene una espadota y está muy grandote Lunar Cross también es uno que me gusta mucho tiene un perrito o en un lobo y dependiendo dependiendo de donde esté va a poder atacarte el lobo por ejemplo si está aquí Karim y Jagger está acá y tu oponente aquí pueden hacer un ataque así entre los dos este Eligor también me gusta todos me gustan al parecer es de contraataques él se va a ir guardando aquí con su espada y conforme le vayas pegando te va a agarrar tirria y te va a ir pegando cada vez más fuerte y por último la que utilicé en el ejemplo Centur o Shectur es muy rápida como vieron en el ejemplo tiene prioridad tiene tokens de prioridad y eso la hace muy rápida además se mueve muchísimo en el tablero y puede pegarte por atrás o por delante y bueno así es como se juega Bottom Con Devastation of Indians adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!